Los 6 pones más ingeniosos, creativos y originales que he visto. Número 10. Anotaciones en Silent Hill. Acá guardamos nuestros avances escribiendo en un cuaderno de anotaciones. Curiosidad, la primera vez que salvamos el personaje hará la siguiente reflexión. Algún día, alguien más podría enfrentarse a estos extraños eventos. Con suerte, encontrarán mis notas útiles. En la novela The Miss de Stephen King, el personaje principal hace la misma reflexión en otras palabras. Número 9. Dispositivos icónicos de almacenamiento en Grand Theft Auto. El cassette, el floppy, la cinta de VHS, el disco compacto, solo no he visto el pendrive. Todos los anteriores son buenos y son íconos que definieron el tiempo donde se ambienta el juego. Para el top, escojo el cassette. Número 8. Entrar en el ataúd en Castlevania Symphony of the Night. Podría escoger también a Metroid, pero el ataúd de Castlevania es más icónico. Además, este te restablecía toda tu vida, igual que en otros juegos de la misma saga. Número 9. Utilizar el excusado en No More Heroes. El de Death Rising es similar, pero este es, por así decirlo, más completo. Ir al excusado para salvar tus progresos ejemplifica muy bien lo urgente que puede ser a veces tener que guardar la partida. Número 9. Guardar los avances en un gato en Evil Within. Esto parece sacado de Constantin, pero bueno, es demasiado original como para dejarlo afuera del todo. Número 9. Llamar por el Codet en Metal Gear. Recuerdo la primera vez que jugaba. Me pacientaba mientras, avanzando, no veía dónde podía guardar mis avances. Eso es lo que pasa cuando adelantas los diálogos, ya que Meiling mismo te dice cuál es la función más importante que cumple. Como curiosidad, si la llamas muchas veces y no salvas, la partida se molestará. ¿En qué puedo ayudarte, Snake? Buena suerte, Snake. ¿Qué pasa, Snake? Buena suerte, Snake. ¿En qué puedo ayudarte, Snake? Vamos, Snake. No me llames sin motivo. 4. Máquinas de escribir en Resident Evil. Las clásicas typewriters en Resident Evil. En los primeros juegos no solo teníamos que encontrarlas, sino que teníamos que sacrificar un espacio de nuestro, en ese tiempo, reducido inventario para las in-ribbons. A veces, por tener llenos, no podías coger las cintas de tinta, y te pasabas una máquina de escribir. De vez en cuando, sucedía que te mataban antes de que llegaras a la siguiente, y al final te dabas cuenta de que la última vez que habías guardado, era más lejos de lo que te imaginabas. ¿Cómo no recordar estas máquinas de escribir? 3. Acampar en Red Dead Redemption. Tomar una siesta en los sandbox no es tan icónico actualmente. Escojo Red Dead porque aquí lo podemos hacer al aire libre. 2. Llamar por teléfono en Airbound. También lo podemos hacer en Alien Isolation, pero como no fue el primero, no se lleva al puesto. En Airbound tenemos que llamar a nuestro padre. Es una analogía. Tus padres se dan cuenta de que estás a salvo, y con esto tu partida se ha salvado. Ok, la próxima vez en Let's Play Earthbound, vamos a entrar a la lucha, y espero que la primera lucha de boss. Ok, nos vemos luego. Puesto número 1. Poner una señal en Bugs Bunny. Este es un juego de 1993 para SNES. Aquí para guardar los avances tenemos que conseguir una flecha dorada, que al utilizarla se convierte en un letrero que dice Bugs Was Here. Bugs estuvo aquí. Sí, este ítem lo podías utilizar y colocar en cualquier lugar que quieras, hasta en lugares poco estratégicos, y luego, después de morir, regresabas justo a ese punto. Regresar a un punto exacto es algo que solo mediante emuladores se podía hacer. Esa es una de las cosas más sorprendentes de esta especie de checkpoint. Simplemente original y creativo, sobre todo para su tiempo. Por eso, he aquí el primer lugar. Acá termina este conteo. Escriban en los comentarios cuáles son para ustedes las más creativas y originales formas de guardar los avances. Clarván se despide. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.